Y otra vez, el perfume de tu flor La Rosa ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé Y para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti todo te di Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas amor de verdad ¿Cómo me das tu libertad? No la pedí ni me la das Espero que te vaya bien Y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón a ti te lo entregué Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Me enamoré, pero quizás Si un día regresas te perdonaré Y ese es el perfume de tu amor Esa noche, amigo mío Esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie Donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar para olvidar O si quieres fumar para calmar Que cada mala onda que está la rosa Mami te comía nomás Baila, baila esta lupia Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tomemos un trago Porque esa chica yo sé ya fue Sigue, sigue, sigue Era él, el ángel de la guarda De una mujer que a todos encantaba Nunca él, de ella se alejaba Para cuidar que nada le pasara Pero una noche de esas Ella bailaba una cumbia Él se tomó un par de copas Y se enamoró de ella Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Cuando ella quiere abrazar Ella no puede tocarlo Pobre chabón, pobre chabón El ángel enamorado Aunque ella no puede verlo Él siempre estará a su lado Azucarada es tu boca Y que nadie bese a mi boquita Que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca Cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, nada Cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas tu boquita Mi boca sabe a dulce miel Con tus besos me dominas Y siempre estamos piel a piel Cuando me besas tu boquita No te imaginas que placer El corazón me late fuerte Contigo siempre Yo estaré Caminaba por la calle Y iba sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y yo viví mi vida Eras como una princesa Más bonita que la luna Eras tan hermosa Yo que no buscaba Yo que no buscaba nada Simplemente caminaba Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Hoy canto con sabor Y se lo digo a la gente Y yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Y bailo sin parar Con este ritmo caliente Dime que tienes tus ojos Que cuando me mira Me hacen suspirar Son como todos sus héroes Que van brillando en mi oscuridad Pero si que te fuiste aquel día A encontrarte con un nuevo amor Me llenaste de tiernas mentiras Y jugaste con mi corazón Pero esos ojos bonitos Aquellos que a mi me hicieron suspirar Esos que como luceros A mi me alumbraban en la oscuridad Seguirán engañando en la vida Seguirán provocando dolor Jugarán como hicieron conmigo Seguirán destruyendo el amor Ojos traicioneros Dueños del amor Que si tu los miras Te darán dolor Ojos traicioneros Me hicieron sufrir Pero sé que un día Te lo harán a ti Y aprenderás a sufrir Lo que pasa con su amor Si esa noche me decía Te quiero con el alma Y desapareció Si su boca me besaba Con dulzura y compasión Fue la noche más hermosa Que dijo enamorada Que luego se marchó Yo no sé qué hacer con ella Si le di mi corazón A pesar del poco tiempo Juro que me quería Con verdadero amor Sin embargo ya ha pasado Mucho tiempo y no volvió Solo me queda el recuerdo De aquella noche hermosa Que me entregó su amor Será que no siente nada Será que no fue el amor Tal vez no encontré palabras Que llegarán a su corazón Será que no siente nada Será que no fue el amor Tal vez no encontré palabras Que llegarán a su corazón Sé tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Baila, baila, rosa mía Sacaste de mi vida Todas las amarguras Y todo mi dolor Me echaste a volar Toda la fantasía Que había en mi corazón Te llevo siempre adentro Hasta en mi pensamiento Te llevo a donde voy Tú eres lo que tengo Tú eres lo que quiero Amor, amor, amor Y este es el perfume de tu flor La rosa Te doy mi corazón Te doy mi vida Porque eres mi pasión Amada mía Te doy mi corazón Te doy mi vida Cambias en mi dolor Por alegría De poco Cuando me miras de esa manera Y yo me vuelvo loco Por ganarme tu amor Y yo sé que si vuelves De nuevo a mirarme Con esos ojitos Voy a enamorarme Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Y te daré mi corazón Ay lunita morena Dame tu amor Que yo me vuelvo loco Loquito por vos Ay lunita morena Dame tu amor Por favor Dame tu amor Y te he visto llorar Hoy yo sé que tú lo quieres Y te trata muy mal Hace tiempo Que no vas a bailar Te negó ver tus amigas Ya no me cuentes más ¿Qué daría yo? Por ocupar su lugar Y de onda te digo Ya no me cuentes más Si fuera él Si fuera él Te daría todo mi amor Si fuera él Si fuera él Te amaría con tanta pasión Si fuera él Si fuera él Bajaría la luna y el sol Si fuera él Si fuera él Si fuera él Pero no lo soy Si fuera él Si fuera él Si fuera él Si fuera él Salí con mis amigos, salí para olvidarte Fuimos para el bosque, a bailar y a emborracharme Y tomando algunos tragos, la noche fue pasando Vaya que sorpresa, que me estaba esperando No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Fui para olvidarte y justo allí te encontré No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida te da sorpresas, una sorpresa ya lo ves No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Fui para olvidarte y justo allí yo te encontré No te lo puedo creer, no te lo puedo creer La vida te da sorpresas, una sorpresa ya lo ves